Convertir una imagen en objeto. Parece complicado, pero él lo ha conseguido. Es una mezcla entre fotografía y escultura. Ignacio Llamas, artista toledano, ha triunfado en Arco, la feria de arte más importante de España y muy seguida en Europa. En estos últimos años ha crecido en calidad y otra que toda la parte más de espectáculo, más de exhibición, ha ido desapareciendo también por motivos económicos, por la crisis. La obra ganadora lleva por título Incertidumbres, un trabajo intimista en buscar el silencio y la soledad. Digamos, es algo con personalidad. No es una obra muy llamativa, pero es una obra con mucha personalidad. Entonces, yo creo que ha sido la clave para que los críticos, la sesión de críticos que ha sido la que me ha dado el premio, se haya fijado en este trabajo, sobre todo por el alto grado de personalidad. Sus obras van consolidándose. En mente nuevas ideas, pero no olvida sus inicios y a todos aquellos que deciden hacerse un hueco en este difícil mundo. Lo que sí que falta es apoyo institucional. Falta una política, un programa de becas para jóvenes artistas. La luz y el espacio son parte importante de un trabajo que poco a poco va recibiendo una merecida recompensa. La luz y el espacio son parte de un trabajo que poco a poco va a ser.